Don Carlitos, pues aquí estamos dándoles sabor a la noche, vemos que el público ya está, pues disfrutando de una noche esencial, hoy en esta ocasión le mandamos un saludo a toda la gente maravillosa, en esta ocasión pues estamos felices Don Carlos, como ha pasado esta época de pandemia Don Carlos, a ver platíquenos algo, como nos ha pegado en el ambiente sonidero Don Carlos. Pues bastante fuerte Roli, desde que no nos lo esperábamos, nosotros pensábamos de inicio que eran unos días, como lo comentaba en su momento el gobierno, nos quisieron a lo mejor, y lo digo con mucho respeto, ocultar algunas cosas, los medios decían que era hasta agosto y decían algunos que la cuarentena y tal, y al final mira ya, ya estamos en agosto y nos lo están cumpliendo, y esto yo creo que todo para más y sobre todo para nosotros que nos dedicamos a este medio que concentramos masas, pues somos los últimos en los que vamos a salir, la verdad es que es muy difícil estar parados, de alguna manera pues nosotros llevamos el pan para la casa, los muchachos también que nos ayudan, uno hace lo posible en algún momento pues por ayudarles, pero la verdad es que no nos alcanza como para estar todo el tiempo, en lo particular, en lo personal, en un principio empezamos a ayudarle un poquito por ahí a los muchachos, armándoles hasta algunas despensitas, hacerles, pues llevarlos a hacer ahí tal hacha en el taller, en otro negocio que tenemos, pero mira al final no nos alcanza la economía, y si está uno muy preocupado, la verdad. José, no te tocó estrenarte con el audio, te estrenaste tú en la pandemia, ¿cómo te sientes José? José, vemos de repente en las noticias del Facebook, tenemos pues muchas amigos en el Face, y pues vemos la noticia que eres el nuevo locutor, yo creo que ya te habías tardado, la verdad pues te auguramos muchos éxitos, ¿cómo te sientes en esta etapa que vemos que andas para arriba y para abajo, aunque sean las transmisiones como todos andábamos ahorita buscándole, ¿cómo te sientes? ¿cómo fue la iniciativa? ¿cómo dices me voy a lanzar? Yo creo que ya son las experiencias, yo platicaba con mi papá un día y yo le comenté, la verdad yo quiero aprender, porque yo creo que no hay mejor persona que sienta la inversión, o el equipo que trae mi papá que es su propia familia, entonces yo sí fue donde, pues llegas al punto donde te decides, eres tú, es la familia o vas a seguir con los mismos problemas de siempre, entonces sí me cuesta trabajo todavía, porque yo creo que esta es como la cuarta apenas transmisión que yo empiezo a hablar, pero yo creo que poco a poco te vas a ir, bueno uno se va curtiendo y la verdad yo le agradezco a mucha gente, ahorita aprovecho para agradecer a mucha gente que me ha respaldado, que me ha motivado a echarle para adelante y pues sí, yo creo que lo que más me motiva a mí es echarle ganas en el equipo o en la empresa que mi señor padre trae atrás. Yo creo que es una responsabilidad muy fuerte, te voy a decir como, pues yo tenía también los mismos problemas cuando yo me dedicaba a la renta y decidimos ya separarnos de la renta sin empezar nuestro propio camino, que ya lo traíamos desde antes, pero lo hacíamos de una manera pues de vez en cuando y en las moleritas, pues ya ves que no hay problema, yo me estresaba tanto que la garganta pues siempre se me cerraba, entonces en un baile yo le dije a Mayín, Linares, Siboney, le digo oye Mayín y cómo le hago para, pues para que no se me cierra la garganta, pues el estrés se reflejaba, ¿no? No y aparte no tomaba, si no pues se te olvida y luego terminaba pues peor con el alcohol, ¿va? Pero me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar a cual agradezco a Mayín, me dijo disfruta el baile, tú disfruta lo que estás haciendo, cuando toca como si no estuviera nadie, a lo mejor ahorita estamos aquí, es familia, pero creo que lo más bonito es que disfrutes las cosas y la verdad pues te deseamos a nombre de mi esposa, mis hijas, lo mejor de las suertes, vemos que pues el equipo te respalda, vemos que traes un monstruo de audio y pues no te queda más que echarle, nadie lo va a disfrutar más que tú, porque finalmente para quien trabajamos don Carlitos, don Carlitos, pues a ver, y usted como dice, me dice ahorita, tiene cuatro transmisiones, usted como ve a su chavo, a ver platícanos, pues también hay que alientarlo, no, va bien, va bien, obviamente yo como padre, la vez que soy muy estricto, como padre y en la vida, a mí me gusta ser muy estricto, muy recto y luego me pregunta cómo voy, vas bien y de repente oye mira, así y lo que yo voy viendo, a veces que nosotros a lo largo de estos 10 años que al final cumplimos en marzo de este año, también pensamos hacer el baile y qué bueno que por algunas situaciones, digo, qué bueno que por algunas situaciones no lo organizamos porque nos hubiéramos quedado también viendo, pero mira, ya está José, lo tenemos que respaldar y él es quien va a llevar la rienda del micrófono y es lo que yo también le digo, él tiene que estar con los pies sobre la tierra, porque a veces se nos empiezan a despegar y yo no quiero estar batallando, ya 10 años batallamos, y de verdad digo, no, no voy a hablar mal de nadie, pero cada quien, cada locutor que pasó con nosotros tiene sus características, tiene sus formas, yo tengo las mías y yo al único que le estoy todavía muy agradecido de todos los locutores que han pasado porque él se fue por la puerta grande y todavía el día viernes nos hizo un favor, es a Ronquis, de los demás me reservo mis comentarios y hoy José tiene que hacer lo propio, tiene 18 años, es un chavo que yo le veo en lo personal, le veo que tiene las condiciones y sobre todo el respaldo de su papá y de la familia porque también es importante que por ahí sus hermanos le están ahí de repente también pues diciendo que haga bien las cosas, su mamá y todo, este Horta por aquí ya viene por su suegro también y es una situación donde la familia lo debe de cobijar y después por allá con el público porque yo he visto la verdad que si hay malos comentarios como en todo, no somos monedita de oro, pero afortunadamente hemos visto los menos y hay más apoyo y él debe de ver hacia el frente, hacia el público, hacia la gente, no debe de ser, perdón por la palabra, debe de ser un agrandado, no debe de ser un payaso, la gente es primero, ahí nos debemos y al final son los que nos dan de comer. Claro don Carlos, usted nunca ha tocado o nunca ha hablado por micrófono don Carlos en su sonido? No ahorita, ah no es la cabina, no, 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 mira. Pero nunca le llamó la atención usted ser el locutor de su sonido? Si en algún momento Roli, pero mi trabajo es tan absorbente que a veces yo no puedo ir a los bailes, que si me gusta mucho, a lo mejor no me ha visto, pero yo cuando de repente él no podía ir o cabe, yo soy quien pone la música, ya ahí me acomodaba con los muchachos y yo soy el que pone la música, principalmente en provincia que es un poquito menos exigente la gente, lo digo con mucho respeto, es un poquito menos exigente la gente, pero a mí me gusta esto, yo del trabajo llego así y voy al sonido y salgo. Relaja, relajado. Pues vamos a seguir con música.